Vamos a volver en vivo al anuncio que está haciendo el Ministerio de Salud. Ariel Magirena. El donante de sangre pasa a ser, a partir de ahora, el factor más importante y no va a ser tratado como un sospechoso. Este es el eje del cambio de la política de donación de sangre. Vamos a escuchar al Ministro. De lo bueno y bien que estábamos. ¿Cómo fue el proceso hasta llegar a este momento? Bueno, el proceso fue una gran discusión que se dio en el marco de nuestra Comisión Nacional de Sangre, que es multiactual, están todos los actores, todos involucrados, incluso algunos que hoy aparecen en algún medio poniendo algún tipo de duda cuando en realidad firmaron todos, absolutamente todos, como han visto ustedes en el acta, por unanimidad estos criterios que, vuelvo a repetir, no van a ser otra cosa que tener una mucho mejor calidad de sangre y terminar con un problema histórico que era discriminar a la persona por su orientación sexual. Además, ¿se termina la exigencia de que haya donantes de reposición cuando uno tiene que someterse a algún tratamiento quirúrgico? Sí, bueno, esto yo ya lo he dicho. Esto está en la ley, en realidad la ley dice claramente que el sistema es voluntario. Es cierto y nosotros estamos trabajando desde ahora, mejor dicho desde hace un tempito atrás, pero vamos a, digamos, a pisar más el acelerador, que tenemos que mejorar nuestra Ley Nacional de Sangre, es una ley que ya es un poco antigua, estamos trabajando fuertemente en mejorar nuestros bancos, en mejorar todos nuestros dispositivos. Es un proceso que hemos avanzado muchísimo, falta por hacer, y uno de los temas pendientes, precisamente, es ver de cómo avanzamos hacia una nueva y mejor ley. Doctor Cano, usted hizo una categorización muy fuerte hace minutos respecto de que a partir de ahora la sangre es más segura en la Argentina. Absolutamente, la sangre ya era segura en la Argentina y ahora va a ser más segura, porque en vez de basarse, como decía el Ministro, en criterios discriminatorios, es decir, excluyendo a las personas por su condición y no por su conducta, eso ya de por sí nos va a dar más seguridad. Y además, al terminar con la, de alguna manera, las donaciones compulsivas, es decir, el hecho de que una persona no podía ser operada si no aportaba donantes de sangre, vamos a generar, volver a la vieja época de las donaciones solidarias. Hay campañas históricas en la Argentina, en la Cruz Roja Argentina, por ejemplo, una entidad señera que tenía su campaña Dar Sangre es Dar Vida, ese es un hecho muy importante, porque si yo me veo compelido a que tengo que conseguir un donante de sangre, bueno, voy a apelar a cualquiera e inclusive hay gente que vende su sangre y eso representa un riesgo muy serio. En los comienzos de la epidemia de SIDA, la venta de sangre fue uno de los temas que determinó precisamente la rápida expansión de la epidemia, así que me parece que estamos en presencia de una situación de mucho más seguridad. No es solamente que aquí se está aplicando una política de derechos humanos sacrificando entonces un poquito la seguridad de la sangre. Nosotros estamos aquí como Fundación Huésped, como una institución que nadie puede dudar que ha venido luchando desde hace 27 años contra el SIDA y contra las enfermedades infecciosas, porque creemos que hoy es más seguro para la gente recibir sangre, es más seguro para la gente donar sangre. Y además estamos ejercitando los derechos que corresponden en un país que ya se ha caracterizado por la ley de identidad de género, por la ley de matrimonio igualitario, estamos de alguna manera anticipándonos a lo que está ocurriendo en otros países que están en este momento discutiendo leyes muy similares como ocurren en los Estados Unidos o en la comunidad económica europea. Doctor Khan, ¿el donante deja de ser un sospechoso? Es que el donante nunca debió ser un sospechoso, es decir, sospechoso es una palabra que a mí me suena a criminalidad, y aquí estamos hablando de un tema de salud, y salud se vincula mucho más con solidaridad y con derechos humanos que con criminalidad y con sospecha. La palabra entonces del doctor Pedro Khan, uno de los infectólogos más prestigiosos de la Argentina y también del titular de la cartera de salud, Daniel Golian, para un tema que interesa a todos los argentinos. Desde ahora, además, esto es muy importante destacarlo, los que necesiten por alguna intervención quirúrgica, la donación de sangre, no deben ser obligados a traer sangre de reposición, el sistema los garantiza. Así es, Ariel, bueno, muchísimas gracias. También es importante lo que acabas de decir, este anuncio que acaba de hacer el Ministerio de Salud, y despejando dudas con el testimonio del ministro Goyán y también del doctor Khan. Exacto.